En Ciudad Victoria, Tamaulipas, en México, hay un equipo de fútbol que está triunfando por encima del nivel de criminalidad del pueblo. En 2017, Amnistía Internacional publicó un informe en el que situaban a México como el segundo país del mundo con mayor número de homicidios después de Siria. Y según el mismo informe publicado en Forbes México, Victoria es la quinta ciudad del país en nivel de criminalidad y la octava del mundo. En este pequeño lugar de México hay un equipo de fútbol que siembra la ilusión en las niñas y los niños que crecen allí. El Correcaminos es el equipo de Tamaulipas que gestiona una serie de escuelas de fútbol que se dividen en rangos de edades y que permiten a los más pequeños adentrarse en el mundo del fútbol desde temprana edad. El deporte se ha metido en la vida de estos niños para ayudarles a evadirse de la realidad que el narcotráfico ha traído a sus vidas. Para ellos no es solamente un deporte, no es el fútbol y ya está. Es la vía de escape que les hace soñar con una realidad mejor, con un futuro abierto a posibilidades que parten cuando el esférico echa a rodar. La nueva equipación aclama gritos lo que buscan los pequeños futbolistas. Paz. Corre, suda, vive. Es el lema que llevan impreso en las camisetas y que transmite las ganas de luchar y salir de una cotidianidad injusta y cruel. El equipo de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se enfrentó en la jornada 6 de la Liga de Ascenso contra el Dorados de Sinaloa que entrena Diego Armando Maradona. El Correcaminos es un ejemplo más de cómo el deporte y en este caso el fútbol van más allá de barreras ideológicas, fronteras culturales, violencia y narcotráfico. El Correcaminos es un ejemplo más de cómo el deporte y en este caso 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 el deporte. El Correcaminos es un ejemplo más de cómo el deporte y en este caso 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 el deporte.